Hola, soy Carlos Jiménez y lo que la charla de hoy va a hacer es hacer caso de institucional Una de las cosas que diferencian con las marcas de este tipo de sistemas es que hay un sistema de teleproducción El típico sistema donde están las pruebas antes de llevarlas a campo, antes de llevarlas para una nave espacial O para un nave, o para cualquier tipo de tren, o para un barco Todo ese tipo de sistema son sistemas OT Y una de las cosas que se les caracteriza es esa cuenta de atrás Cuando vas, vas en real, vas en vivo, no hay pruebas No puedes montar una fábrica alternativa paralela para probar las cosas que quieres hacer No puedes montar un buque de guerra paralelo para probar las cosas que puedes hacer ¿Pero puedes simularlo? Simular una comunicación real de campo, como si serían producciones, no puedes llegar a hacerlo Tú puedes hacer un script a con iso Por ejemplo, esto existe, y un gemelo digital, que ahora es bastante común Ese tipo de cosas lo que te va a simular es la forma de funcionamiento de tu proceso No la carga del proceso Simplemente, incluso te fijas, en los sistemas de software Tú tienes un sistema de preproducción y un sistema de space, de carga Donde necesitas llegar a simular la carga O sea, llegar y llegar a crear la misma carga Claro, pero para generar la carga, la misma carga, el mismo trabajo, lo mismo que tendrías aquí Necesitarías 10 dispositivos físicos para poder llegar a hacerlo Entonces, realmente, no puedes llegar a simularse exactamente No es un funcionamiento en carga Sí puedes simular un funcionamiento en proceso Claro, es que os contaré que es una de las tendencias actuales Simular el proceso Y eso ayuda mucho a software No tanta seguridad ¿Vale? Pero esto es bueno, ¿eh? Contra más me preguntéis, mucho mejor, ¿vale? Bueno, la definición que os he dicho antes, la gente es bastante amplia ¿Vale? Y bastante variada Hay una cosa en la máxima de la industria Es el que generaliza bien La industria es una camisa que es muy difícil Lo que intentamos hacer es un producto rápido, barato, lo posible De la forma más funcional posible Eso es lo que tienen todas las marcas, ¿vale? Es difícil intentar hacer eso con estándares Lo que tienes que intentar es llegar a milisegundos, a microsegundos Si quiero hacer un coche más, un milisegundo por cada coche Al final sumas y a cabo del año son tantos coches más ¿Vale? Entonces siempre intentas ir al máximo nivel Y eso hace que en muchas ocasiones Cuando hacemos este tipo de nivel, los estándares no existan, ¿vale? Nos tengamos que saltar para poder bajar a un nivel y hacerlo más rápido Pero lo que he dicho antes es generalizar O sea, lo generalizar simplemente es la industria Pero sí que podemos marcar cierto tipo de sectores que están más o menos claros Hay un grupo bastante común que son las utilities, las oil and gas, aguas, infraestructuras Sistemas, además esto es curioso, que desde que la gente de ciberseguridad Ha entrado a trabajar en este sector Han nombrado sistemas CAR Antes no se llamaban así O sea, en realidad es un software que sigue para controlar el proceso Y hay instalaciones de 10.000 Pero como era más sencillo para ellos Esto se llamaba Sistemas CAR Y era todo un sistema CAR No hay que tener una estructura de telecontrol En el tren que habéis venido Hay un despacho, un centro principal Donde controla todos los trenes que están moviendo El agua que llovéis, que hará que sale a segunda La controla con esa gran gracia Como un centro de control desde que viene a más de 6.000 estaciones Que vienen repartidas por todo Madrid Todo ese tipo de sistemas son un poco especiales, complejos Porque lo que tenemos es que proteger instalaciones Que están completamente distribuidas Distribuidas por todo Madrid Por toda España Por todo el mundo ¿Vale? Eso hace que sea más complejo Muchas de estas, incluso, están en medio de la montaña En un sitio donde sigue el acceso E incluso para que tú O, evidentemente, son pequeñas casetas Que están colocadas hacia la carretera Que eso hace que ese tipo de seguridad sea especialmente compleja Porque no estás protegiendo un TTC ¿Vale? Donde la parte física te facilita Sino que estás protegiendo algo que está en medio del campo ¿Vale? Cuando hablamos de sistemas embarcados Por ejemplo, ahí veis un robot colaborativo que da masajes ¿Vale? Un coche Todo ese tipo de sistemas en general Lo mismo, realizan acciones Sobre sistemas físicos reales ¿Vale? Pero ya con sistemas embarcados Que van directamente dentro Y cuando hablamos de industria manufacturera Lo hablamos con de fábricas Grandes infraestructuras Enormes infraestructuras Estas infraestructuras además Cada vez crecen más Son las más grandes Y a día de hoy Es uno de los principales focos ¿Vale? Para los sistemas de seguridad ¿Vale? ¿Por qué? Porque a día de hoy Es bastante más común Que una industria O una fábrica De imaginar los clientes más típicos Más grandes de España O sea, ese tipo de clientes Son los que más fabrican Tienen muchos más equipos Que gente trabajando Entonces la cantidad de equipos Ya es en gente 30.000, 40.000, 50.000 equipos En una zona bastante reducida ¿Vale? Pues eso Genera un reto bastante grande Para tomar la actual seguridad ¿Vale? ¿Vale? El concepto de industria 4.0 No sé si es familiar con vosotros Si lo habéis subido Pero digamos que está bastante de moda lo mismo ¿Vale? Y es un poco furrido Que cabe todo Se supone que es la tendencia De lo que se va a hacer La cuarta revolución industrial ¿Vale? A día de hoy Como todo cuando nace Se mezclan un poco Se juntan Y se combinan Un poco de conceptos Y se llama industria 4.0 Prácticamente casi todo Y todo es innovación Y todo es moderno Aunque hay cosas Que ya se estaban haciendo mal ¿Vale? Lo que sí que es cierto Es que esa tendencia A usar la cuarta construcción La podríamos resumir en una cosa Más información Más datos Lo que se busca en general Es tener más información Más datos De todo lo que se está pasando De todas las instalaciones Hasta ahora Normalmente las instalaciones industriales Se dedicaban a controlar Que es lo que pasaba Y movilizar Que es lo que pasaba Ahora hay que hacer Mucha más información Para ser más eficientes En alargar recta ropa Para ser más eficientes En alargar el siguiente coche Para ser más eficientes Mejorar Y casi todo esto Se suele hacer con digital Y machine learning Lo que le siento Muchísima Si tengo la información De un millón de instalaciones Departidas por todo el mundo Puedo llegar a ser Super bueno En decir La mejor máquina Es esta Y configurar de esta forma Para evolucir lo mejor Para esa información Que vale mucho dinero Entonces Nada implica tener valor Cosas que antes En la industria No pasan Entonces sí que es cierto Que esta tendencia Es una de las cosas Que más está impulsando La curiosidad Por eso ahora De repente se pone más de moda ¿Vale? Es decir Es decir A medida Que esta digitalización Se aumenta ¿Vale? Conectamos más cosas Haga más datos Más equipos entran Tenemos que conectar con la nube Tenemos que hacer unas cosas Luego aumentan las amenazas Hay presión Para todos los pisos De que Si ellos nos facilitan La digitalización Que están haciendo A su fábrica Menos suficiente Menos Smart Factory Que están haciendo Su instalación Menos Smart En realidad Sabemos Menos 4.0 Menos digital Y al mismo tiempo Le caen un montón De amenazas nuevas Con la que tiene que lidiar Y con la que No hay tanta experiencia En los otros sectores De cómo lidiar con ellos ¿Vale? Ni todos los tipos Están bastante preparados ¿Vale? Vamos a empezar Con las diferencias ¿Vale? Y aquí está la parte Más interesante Las diferencias Entre t y o t Son menores ¿Vale? Sobre todo En la tirada De los valores Lo que es importante Y cuáles son las prioridades Normalmente siempre habéis hablado De tres dimensiones principales A la hora de sacar ¿Vale? Qué es importante A niveles de utilidad A la hora de medir riesgos Que ya habéis tenido Un aumento de asignaturas Tipo 27001 y demás Tres, ¿no? Factores En los que se mira En nuestro caso Lo más importante Es la disponibilidad ¿Vale? Lo que ocurre es que La disponibilidad No expresa bien Lo que se busca en la industria Nosotros no es que sea importante La disponibilidad Lo que es importante Es el safety En español solo tenemos Una palabra para seguridad ¿Vale? Pero en inglés hay dos Safety y security Safety Se refiere a la seguridad Intensiva A que los equipos Operen de forma segura ¿Vale? A que si voy a tocar En el enchufe O que aquella fuerza Lo hicieron en la casa ¿Vale? Cuando hablamos de disponibilidad En la industria Pues hablamos de safety Porque no queremos Que los equipos Estén disponibles Tenemos que los equipos Estén disponibles En la medida En la que son seguros ¿Vale? Si no son seguros Mejor que no estén disponibles Mejor que pare ¿Vale? Esto afecta un montón En la industria Porque cuando el sistema No sabe definir Si es seguro Lo va a hacer parar Esa es una definición Que tenéis que tener Siempre en cuenta Cuando apuntéis un sistema Un diseño O a trabajar Como en la parte de seguridad Si hacéis algo Si hacéis algo Que impida al sistema Conocer si su estado Es seguro Va a parar Lo primero que le agradezco A cualquier cliente Es que lo importante Es la gente Y que las cosas Estén seguras Pero que hay que policer ¿Vale? Puede caer una tontería Pero poco en el fondo ¿Vale? Una de las cosas Que para asegurar Si un movimiento Se está haciendo bien Es el tiempo Que te hace Entendéis Que si metéis un firewall Metéis un delay Y en función De la carga de red Que exista En ese firewall Si está más ocupado O más ocupado Metéis un delay Empezará a parar Si entretáis Metéis delay Empezará a parar ¿Vale? Todo ese tipo De cosas Que se añaden Empezará a parar ¿Se tienen que poner? ¿No? Se tienen que poner Pero hay que saber ¿Dónde lo estamos poniendo? ¿Vale? Hay que saber Lo que estamos haciendo Si no podemos parar Por las funciones otras ¿Vale? Y luego os enseñaré también Soluciones para otro tipo de procesos ¿Vale? Entonces quedadlo siempre con ese concepto De que aunque se hable Mucha gente de disponibilidad Y veréis muchas charlas Que hablan o te Y los hablan de disponibilidad Transformarlo así ¿Vale? Porque las 7 disponibilidades van juntos En la industria Eso es siempre un trabajo único ¿Vale? En general los procesos es Toca L Que esté trabajando Pero que la va de forma segura O sea que realmente Este es un estado En el que se puede trabajar con el fin ¿Vale? Con el equipo Con el sistema ¿Vale? 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 Pero hay más diferencias ¿Vale? Eh... Una de las cosas principales Y esto cuesta más entenderlo Es que todos los procesos Son singulares ¿Vale? Y aquí seguramente tendréis un poco más De explicación de esto No se instala software Y se configura No es lo común En mi industria En mi industria se hacen proyectos Todos son a medida Si yo quiero hacer que el alerón Del león Tenga una curva un poco más elevada Tengo que programar el sistema Para que tenga la curva más elevada No configuro una opción ¿Por qué? Porque es un movimiento físico Y al ser un movimiento físico Ese movimiento físico Cambia en función de la instalación Del tipo de robot De cómo es la línea Y si tengo otra línea Si hay dos robots trabajando juntos Si solo es uno Todo es a medida Podemos tener 5 instalaciones Que todas hacen coches Y todas son diferentes ¿Vale? Es simple que cuando tenemos algo muy grande Si es un sistema completo Y la tenemos un sistema Que lo que hace es empezar por una chapa Y acabar sacando un coche por otro extremo Si tengo que pasar por 290, 300, 400 Pequeñas instalaciones Y las son 400 configuraciones Completamente independientes 400 Programas distintos 400 Sistemas distintos Lógicamente Hay generalidades Que luego se pueden asumir entre ellas Sobre todo cuando hablamos de seguridad Si que podemos intentar Curbarlas en lo que se llaman zonas Y luego veréis Como se hace esa parte Pero son todos singulares Pero ya no hablamos de solo Que sean singulares así Si es que cuando hacemos eso Pero nos vamos después Tengo un avión Nada que ver Exacto lo que veis ahí ¿Vale? Que es del acelerador De partículas de ductera ¿Vale? Está hecho con un botero O sea, tiene los mismos sistemas Los mismos equipos Exactamente los mismos Que tiene la SEA Para hacer coches O que tiene bus Para hacer aviones Exactamente los mismos Trabajan con exactamente los mismos Pero entenderéis que no tiene manajeros Sus problemas son completamente distintos Entre otras Porque están a 100 metros bajo el suelo Trabajan durante un día Para hacer el experimento Como no funcione Se han tirado millones de euros ¿Vale? Y una vez más Dentro de esa seguridad ¿Por qué creéis que están Tan bajos en el suelo? Si todo funciona mal Por lo menos que no le pase nada a nadie ¿Vale? Por lo menos que no le pase nada a nadie ¿Vale? Cuando hablamos de modificaciones Lo que os he comentado antes Es que siempre estamos en producción Es decir No se puede Trabajar de otra manera No se puede No se puede Siempre le hemos contado una historia A la gente que viene a trabajar Que cuando hicimos el primer proyecto De un ave ¿Vale? Ficimos el padre del grupo León Que se estuvieron con mucha gente Trabajando en un montón de tiempo Para hacer que eso funcione Los trenes en el mismo momento No funcionan con batería Eso es ahí Pero una nave funciona Al instante que funciona con batería Que cuando está alimentado Por una subestación Y pasa a SCAR Durante un instante Pasan baterías Entonces ese sistema Tiene que cambiar en microsegundos Para que no haya ningún corte de batería El día que lo probamos El primer día que se probó Que eso funcionaba Fue el día que Rajoy No hay otro lugar No hay otra manera No hay otra manera No te pasa en pleno Cuando pides trabajar Trabajas con la Guardia Civil De 2 a 6 de la mañana Pero que van a dejar Que tienes una importancia De la venta de los colores Ese tipo de condicionales son importantes ¿Por qué? Y esto que además Alguna charla que me dijo Si llegas a un cliente Y dice Bueno, esto es todo Esto hay que mirarlo ¿Qué sabe cambiar? Aquí está diciendo Es una barbaridad O sea, es imposible Económicamente O sea, ya no es técnicamente ¿Vale? Por la cantidad De microintervenciones Que tienes que hacer Por el poco tiempo Que puedes tener Para poner este tipo de operaciones Y el poco tiempo De parada Que puedes tener ¿Vale? Aunque pueda aparecer Una solución lógica Desde el punto de vista Si también Porque todos esos equipos Tienen una vulnerabilidad Que no se puede arreglar Hay que buscar otra solución Porque esa No es ni económicamente Ni muchas veces Físicamente posible De realizar ¿Vale? Esto cuesta bastante Entenderlo A la gente que tiene Muy pura En la parte de visualidad IP ¿Vale? No es que el IP No es un problema En el IP también lo es Pero al trabajar Con un mundo virtual Suele puede tener Más dificultad ¿No es que no? Tiene algo más de flexibilidad A veces no Tampoco ¿Vale? La diferencia En la industria Es que Si digamos En los límites Tenemos un 90-10 Aquí está igual Pero en un 90 Es difícil Y un 10 Sin ningún problema La nocturidad De las instalaciones Es otro problemón ¿Cuántos windows En el IP que dice Hay en la industria? No ¡Pontones! Esto funcionan Normalmente Así que Lo que le va a estar aquí En la industria Es que mejor no tocar Por lo que funciona Mejor no tocar Pero la cantidad De vulnerabilidades Es brutal Es cierto Que la tendencia Ha mejorado mucho Incluso A día de hoy Hasta windows Hasta windows Cuando ya Realizar sopa Para el cloud internet Que hace windows Y el cloud ¿Vale? Sí que hace sopa Para donde usted Está cambiando La tendencia Y se empieza a pensar Que el sector industrial Tiene otro tipo de necesidades En cuanto a software Cuando Seguramente Todos habéis desarrollado Habéis tocado algo de tónico Y os habrá pasado seguro Que algo bien funciona En el Ubuntu No funciona en la casa ¿Vale? O que funciona en la vida Y le quiere funcionar igual En Windows Pero en Windows No funciona Claro En el Ubuntu Os he dicho antes Que todo se hace a medida Todo es directo Todo es a mano Para que funcione ese sistema Cuando un sistema funciona En un sistema operativo Cambiarlo es súper difícil Si la línea de servicio Y se funciona el comportamiento Vuelve a lo mismo Complicar ¿Vale? Entonces Mantener sistemas obsoletos Los legas Que tienen 20 años 35 años La central de estudio Tiene mal 35 años Sus decimos ¿Vale? Es algo que hay que tener ¿Vale? Y que siempre hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Es una pregunta ¿Vale? O sea Imagínate La central de estudio Quiere dejar expuesta Sin Eh Bueno En todo un caso De otro Actualidad del antivirus Para que haya una seguridad ¿Vale? ¿Vale? De 30 primer ataques O sea Dejarlo como está Por el hecho de que funcione Y no intentan cambiarlo Y adoptar el sistema Tienes que conseguir La bestiazada Que funcione Que no se pueda hacer Eso puede ser imposible Porque si tú puedes un antivirus Y en el comportamiento ¿No se pasa? No, porque el antivirus Lo puede poner El antivirus no podría poner Porque no se caiga el comportamiento Lo que se suele hacer Y luego de estos casos Es Puedo abrear el sistema En volver Hacerlo con las pachas O sea Yo ese sistema no lo toco Pero lo envuelvo De algo que no lo va a dejar entrar ¿Vale? Pero lo tengo que envolver O sea No lo puedo provocar ¿Vale? Bastantes herramientas Saben más Que le obligan a hacer Ese tipo de envolventes Sobre los sistemas Para entrar Pero no lo puedo encontrar Pero es lo que quiero Para que más Eso es un problema Hay que no suficiente Al dos O sea Si alguien Dices Oye Si es imposible Que les hago Que les hago ¿Vale? Soluciones de contingencia, también. Aunque hay una contingencia de ese tipo, la alejaría de desintentar, evitar eliminar cualquier tipo de superfíl que la amenaza, o intentando hacer lo que se conoce como IRCAP. Si te repito, de todos los sitios, no te encuentro mal. La norma de alejar es que es mentira. Hay software IP, y eso seguro que ya habéis hablado, y hay software T, o sea, es exactamente igual. La cantidad de redes Wi-Fi que podéis encontrar, dando una vuelta por una fábrica, y incluso podéis ver software libre, conectar aquí, software para... Incluso hay casos en los que podéis ver nombres de tipo software para cargar al PLC, o sea, red para cargar al PLC. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que por aquí podéis entrar. Páginas como Sodan, ¿vale? Esa ha sido muy famosa, páginas como Sodan, que pueden crear, tras crear, y encontrar montones de fallos en ese tipo de sistemas. Pero lo objetivo es construir datos, ¿vale? Y se puede, es difícil, ¿eh? No siempre se puede de una forma más sencilla, pero se puede, ¿vale? Hacerlo. Y luego tendréis sistemas propietarios, ¿vale? Eso también cuesta un poco en la parte de IT. Si queréis obtener el máximo rendimiento de algo, y esto pasa en la MIT, es decir, sabéis que en muchos de los protocolos más avanzados que existen para networking, los inventó o los inventa Cisco, pero tenéis compatibilidad con los demás. Si tenéis el Cisco Discovery Protocol, no funciona con el NFT, que es el estándar para descubrimiento y mapeado de las redes, ¿vale? Es decir, tú pierdes mucho y intentas sacar los mejores protocolos, sean más rápidos. Mejoran rápido y 40, para ser más rápidos, o mejoran 5 o 10 años antes, lo que el estándar lo va a hacer. Si tú quieres tener lo mejor, y quieres ir al último, necesitas utilizar ese protocolo, pero le acabas de tener esta parte. ¿Vale? Pues esto es una industria y se multiplica. Si quieres tener lo mejor, si quieres ir a la última, normalmente te casas con una mano. La marca es una influencia brutal. Esto es tan importante como que Triton, que se está catalogado como el malware más mortal que ha existido en España mismo. ¿Por qué? Porque Triton funciona como una empresa que en Europa parece. O sea, sobre todo en nuestra, sobre todo en España. Sobre todo en Estados Unidos y en el este. Entonces, aquí no es importante. Si ese mismo ataque, cuando pasó con el Sturgex en Europa, en Estados Unidos tampoco es importante. ¿Por qué? Porque siempre está muy instaurado en Europa, pero no tanto en Estados Unidos. Entonces, la influencia de la marca es brutal en cuanto a la vulnerabilidad. ¿Vale? Y esto también ocurre cuando hablamos con otro tipo de software. Cuando hablamos que Google tiene una buena vulnerabilidad, sabemos que nos va a afectar a muchos. Si Google tiene una vulnerabilidad, nos va a afectar un montón. ¿Vale? O sea, Google tiene una vulnerabilidad en esa parte. Lo que no es tan común es que sea tan disparo. ¿Vale? Aunque hay cosas como WhatsApp, que sabéis que se usa un montón aquí, pero que no se usa. Entonces, esa influencia es bastante importante. Tanto que a veces complica la parte de actualización. Es decir, esta versión del hardware o del software de esta marca funciona muy bien con esta versión de su hardware o su software. Si uno de los dos tiene un problema, actualizarlo por separado es complejo. Como es que tienen que ir juntos. Si ya es difícil hacer una actualización, si encima tenemos este problema, aún se nos complica más. ¿Vale? Entonces, esas incompatibilidades cruzadas son bastante comunes. Y es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Es decir, si vais a proponer a un cliente. Oye, además, esto lo digo por casos que nos encontramos nosotros a diario. Además, este concepto es importante que lo entendáis. Alguien llega de alguna empresa que está haciendo seguridad y dice, se ha distribuido una modalidad muy importante en Windows 2018, actualizada en 2018. Alguien 18 y genera el problema que quería evitar. Para todas las herramientas. ¿Por qué? Porque es incompatible el software. Ni se la había pasado por la cabeza. Que fue incompatible. Pero es incompatible. No funciona. Por eso, muchas veces, lo que intentas evitar es un ataque con una probabilidad del 2% de que ocurra, contra... Hacer una modificación que te asegura con unos 50 o 40 probabilidades que vas a generar el problema que quieres evitar. ¿Entendéis la idea? Por eso, cuando se va a intentar actuar, se tiene que tener muy claro qué es lo que sea. ¿Vale? Insisto que esto está mejorado bastante. Es cierto que las marcas antes estaban un poco igual porque no entendían que había que actualizar. ¿Vale? Y es de las marcas que han mejorado un montón y es mucho más fácil que cualquier marca industrial, vayáis a sus páginas de Word, encontréis las compatibilidades que te aseguran si puedes, que encuentras antivirus, con los que ellos han probado los óparas, ya no vacían. Entonces, saben que ponéis antivirus mundial y entienden que tienen que sacar productos que sean compatibles con sóparas. O sea, ya no lo vale solo que sea bueno, sino que hay que tener que ser compatibles con tomar seguridad. Pues, ¿eso está cambiando con los recordadores de los 20 años? Es decir, si os encontráis cosas de 5 años en adelante, sí que veréis cierta conciencia de ciberseguridad. Pero si vais a cosas de hace 15 años, la pregunta de ¿qué es lo que tiene? ¿Vale? Es una buena pregunta. ¿Vale? Y os recuerdo, digo, ten más de 25 años y lo cambian porque les obligan, las enfadan. ¿Vale? Por lo menos lo contento que está una persona con algo de corporación de 25 años se le sigue funcionando. ¿Vale? Influencias tecnológicas. Hay muchas aquí, pero sobre todo quiero hablar de dos. Una es, tenemos dispositivos encontrados con debidos. ¿Vale? Que se ve antes cuesta un poco de explicar. ¿Vale? Un dispositivo encontrado en debidos es un dispositivo cuya configuración, software y hardware son solidarias. Va todo junto. Tú no modificas una sin modificar la otra. Van las dos a la vez. Porque están programados a bajo nivel. ¿Vale? Esto lo pasa a todos los días. ¿Lo veis? Cuando actualizáis el firmware de un switch, de verdad, estáis cambiando todo a la vez. Va junto. Lo que hace ese switch, lo hace porque tiene ese firmware. Y tiene esa configuración completa. Esto que sería exactamente igual de electricidad, se lo multiplica por dos. Es decir, cuando yo le cargo una modificación o realizo una modificación sobre un equipo, que esté modificando también su configuración hardware. El 100% de las cosas. ¿Vale? Por eso es algo más problemático. ¿Vale? Cuando haces esos cambios. Porque cuando haces una cambios, no solo puedes actualizar la parte de software. Tienes que tocar en otras partes. ¿Vale? Es una de las problemáticas que suele existir. ¿Vale? Otra de las problemáticas es los métodos de comunicaciones. No solo porque está en bus de campo. Seguramente algunos sí que lo habéis oído. La palabra del bus de campo. O sea, ir a la parte inicial. Sino porque la forma de comunicar es muy diferente. Si vosotros quisísmicar para saber cuál es el estado de todas las luces que hay en este edificio. ¿Cómo lo he visto? Las manuales interpretándolas, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La otra es que te lo recibe. En el edificio normalmente se utiliza el público. Preguntar. Preguntar cómo están. Eso implica que un cliente, si lo miráis como cliente y servidor, un cliente conecta con cientos de servidores. Que es justo el caso contrario a lo que puede pasar en CERN. Donde cientos de servidores, cientos de clientes contactan con los servidores. Cuando lo que quieres proteger es que la parte central es más sensible. Incluso para temas como DMZ, que lo habéis visto. ¿Vale? Cuando quieres una DMZ, la configuración por defecto lo que hace es que permite. ¿Vale? Se permite acceder o más acceder. Trabajo de una manera. Pero respecto a la DMZ, es fácil. Tienes que dejar las DMZ y es lo que supone que intentas. Que esté en medio. Tienes que dejar la que salga por los lados. Entonces complica bastante la regla. Y esto es así porque si no es con PULING. ¿A qué diferencia habéis visto entre hacerlo con PULING o AMITIR? Porque alguien podría pensar. Si es que la gente con PULING se han equivocado. Si emitiera la traducción se evitaban este problema. ¿Te podéis asegurar cuánto tiempo va a tardar en llegar a la luz? No lo da. Pero si hacéis PULING, si no ha llegado 3 segundos, se ve este problema. Bueno, el determinismo es una de las cosas que más influye en el mismo. Es decir, yo tengo que estar seguro de cuánto tiempo se va a tener esa luz o cómo está. Una luz es algo muy sencillo. Pero cuando hablamos de un robot o de ese tipo, se utilizan sistemas de tipo PULING. Porque lo que se busca es determinismo. Intentar asegurar que eso funciona. No, asegurar que si no funciona es porque yo le mando a un robot. Me he preguntado, ¿qué es uno a tres? Para. No sé cómo estás. Para lo que se va a hacer. ¿Vale? Eso, si esperas a que te metan, es bastante más complejo para hacer. Sobre todo a una línea que lo estudian los equipos precios. ¿Vale? Es más, uno de los problemas principales del sector IoT es cuando monto 25.000 equipos. Entonces, los sistemas para saber cómo esos equipos están funcionando son bastante complejos. ¿Vale? No sé si conocéis algo de MQTT y tenéis sistemas como el LAS-QUIL, o sea, el testigo final, o sea, el testamento. ¿Vale? Son intentos de buscar ese tipo de soluciones en la que cuando un equipo se muere que entera. Porque si no, la única manera de intentar es intentar hacer más vídeos costantes para saber si alguien hace mucho que no tiene nada. ¿Vale? Entonces, el tema de que existe ese tipo de comunicaciones es por determinado. Pero lo que os he dicho antes, bueno, diseñas infraestructuras, ya te gustaría abrir un servidor para poder meter ahí toda la protección y tener esa manera. Y aquí es más difícil, ¿vale? Poder encapsular esa parte. ¿Vale? Claro, es que esto es, no en todos los casos, pero sí que podemos hablar, a lo mejor, de un 90% de todos los casos, cómo se programa un sistema industrial. ¿Vale? Es decir, la programación de un ICS. ¿Vale? Si os fijáis, normalmente tiene esto que es multiplicado por ahí. ¿Vale? Eso se llama lo que usamos en un sistema ladder. O sea, la programación en el ladder. Es una marción en secuencias. ¿Vale? Básicamente lo que está diciendo es que si está una luz encendida y no está la señal de disparo, y no está la señal de fallo, y no está la señal de disparo, ¿vale? Entonces, entiéndeme de eso. Determinismo. Entendéis a lo que yo decía, que cada programación es concreta. Las señales que ese equipo tiene, con las comunicaciones que se tienen, con la secuencia que ese equipo tiene que hacer para poder hacer ese trabajo. ¿Vale? Esto mismo, casi, si lo veis en el lenguaje de instrucciones, casi parece un ensamblador. ¿Vale? O sea, un lenguaje bastante cuadrado. Pero hay una cosa que quiero que, sobre todo, os quede fijado en esto. Cuando tú modificas este software, ¿vale? Pasan cosas. Cosas físicas. Si yo toco ese código, si cambio esas señales, se va a arrancar el motor, o se va a apagar el motor. Se va a encender la luz, o se va a apagar el motor. Todas las acciones, ¿vale?, de un atacante, tienen una consecuencia física. El tipo que son. Da igual de lo que estemos hablando. ¿Vale? Si habláis así. No sé si conocéis algo de estudios, pero lo que hacía estudios era modificar los parámetros de comportamiento que tenía una columna, haciendo que librara, reverberara y rompiera. ¿Vale? Pues siempre hay una consecuencia física a todas las acciones que se realiza. ¿Vale? Y la consecuencia física, o sea, ha creado dos sistemas exactamente iguales. Ese motor puede ser de cualquier cosa, ¿no? Podría ser de un ascensor, o podría ser de un ascensor, o podría ser de un ascensor. Si hay un ataque sobre un ascensor al motor, y hay gente dentro, las consecuencias son muy diferentes. Así, ese ataque se ha sido sobre una mitad, ¿no? ¿Creéis que los sistemas actuales de vulnerabilidades, o sea, esa vulnerabilidad que me permite hacer el fallo tiene en cuenta eso? No. ¿Tiene en cuenta la consecuencia de la acción física que hay detrás? No. Por eso los TWSS no nos van a dar nada a mí. O sea, cuando vemos una catalogación de esta manera muy importante, la respuesta que se hace es el procedimiento. O sea, no puedes usarla en nada. Tienes que arreglarla profundamente, porque puedes tener esa memorabilidad de 20 libros, y pues tener consecuencias completamente diferentes. Esos son importantes, o dar las oportunidades iguales. ¿Vale? Tienes que saber siempre en qué caso estás trabajando. ¿Vale? Pero tengo que daros con esa parte de que todas las acciones que existen en la industria tienen consecuencias físicas. Claras, menos grandes, más importantes. Y la consecuencia física suele ser. Si yo os digo, oye, plantear un ataque para un ave, seguramente que todos estén pensando en el modo. Pararlo. Es la primera mentalidad que tiene cualquier persona cuando habla de un sistema hotel. Pararlo. O sea, lo que tendría que conseguir es que el sistema deje de funcionar. ¿Vale? Normalmente, la mayoría de los ataques es buscar eso. No los más duros. No los más... Eh... ...vada para la boca cabrones. ¿Vale? Lo que en aquellos donde tenemos APT desde atrás, que ya las hay, y incluso las hay ya especializadas, no lo existía en ICS. Buscan justo evitar esto. Ellos saben ya, de la gente que nos dedicamos a esto, sabemos que hay una reacción física, pero es la que buscamos. Y también saben que se les van a pillar muy rápido, de que se ha habido un problema porque la instalación se va a parar. Y si se para, hay 40 personas, 200 o 500, si no hay persona muy grande, dedicadas a mantenimiento de la instalación. Con tiempos de reacción, de 15 minutos, en 15 minutos hay 10 que os ha dicho. ¿Vale? Van a hacer todas las operaciones. Buscan tener ataques, e intenten no tener reacción con su propia física hasta que ya es inundado. Y todavía no puede ser inundado. ¿Vale? Con todo esto que os estoy contando, ¿pensáis que la industria tenía en la mente la parte de ciberseguridad? ¿Vale? Pues ese es el error que suele haber siempre en la conclusión que se saca desde el punto de vista. Si yo os hago un ejemplo, paramos el TPC de la empresa más importante que queráis y paramos en la fábrica. Y yo apuesto a la fábrica de tanto antes. La industria es obsesiva, pero a niveles máximos con su disponibilidad. El resto de dimensiones dan igual. Pero a nivel de disponibilidad dan lecciones. O sea, llegan a niveles a los que no veis muchos sistemas IP llegar. Y esto es importante, porque si no, lo que suele ocurrir en ocasiones, y esto pasa mucho con el personal de ciberseguridad, es que se acertan al mundo inicial a llevar espejos. Para adoctrinar y enseñar cómo se hace la ciberseguridad. Es cierto que había una dimensión que no les importaba. Estaba absolutamente igual, pero porque no era importante antes. O sea, que les importaba porque no era importante. Pero la dimensión que tenían, la tenían a nivel máximo. Todos conocéis el Trump, ¿no? Seguro. Os suena, Trump. Y Canva. Sabéis lo que viene, ¿no? De la fábrica de las personas. De la fábrica de las personas. Los tres vitales. Pocayones. Casi todas las cosas que a día de hoy se aplican en el mundo de software, nacen casi todas, muchas de ellas, de Toyota. Pero casi todas. Son obsesivos con la metodología. Obsesivos con la disponibilidad. Obsesivos con la mejora continua. Obsesivos. ¿Vale? Siempre se busca. Que no se pare. Que no se pare. Que sea seguro. Si os fijáis, os estoy diciendo que menos. Y esto no se está cerrando, ¿eh? Imaginaos, hay un ejemplo muy bueno. Que se ve muy bien. Que es una papelera. Lo que hace es coger una bobina gigante de papel hímedo. Lo pasa por un secador. Y lo va enrollando en una para que haya sido. Esta bobina es enorme. Y esta es muy pequeña. Luego, por cada vuelta de esta, ¿no? Hay que dar 40 de estas. Hasta que esta empieza de enlace, ¿no? Entonces, tienen que estar sincronizados al microsegundo. En cuanto, si no, se ropa el papel. En cuanto hay microsegundo de parada, un microsegundo. Esa la acción para, de forma segura, para evitar que se ropa el papel. Son obsesivos con la disponibilidad. ¿Vale? Obsesivos. Puedes hacer la carrera que quieras. Pero es bastante difícil. Y esto lo digo de la cual. Es bastante difícil que ante un ataque a sistemas de ese tipo. Consigas una consecuencia. ¿Vale? Que genera un gran problema. Es bastante difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han pensado. Y han trabajado muchísimo en esas consecuencias. Porque esas consecuencias se producen por atacantes. O por que un tío se equivoca y se pone preduplicada. O por que se acaba el caliente. O por que se va la tensión. O por que otro rayo. O por que un ratón se tome los calientes. Entonces. Realmente tiene un nivel de inclusividad bastante alto. Eso sí. El dato no lo miraban. El dato es absolutamente igual. Y no contemplaba nada que se podía conectar a esa situación. Sí. No digo mis aspectos. Ni mucho menos. Están muy lejos. Y tienen que coger mucha conciencia de esa dimensión. Pero es igual. O sea. El que hace el caldo de los mundos. Ellos tienen que coger conciencia. O ellos y yo. O sea. Todo el mundo de ustedes. Tenemos que coger conciencia. En la importancia. La que tiene el dato. Y la mortalidad tiene otras dimensiones. Que no mirábamos. ¿Vale? Pero también es importante. Que los profesionales de la solidaridad tengan. Que están en un centro. Que en su parte. En la dimensión. Que se comportaba. Llegan a ganar su excelencia. Bueno. No todos. Lógicamente. Como todos. Hay clientes de todo tipo. Pero sí que el nivel es muy importante. Y esto es lo que nosotros descubro que lo hacían. Si las reacciones son físicas. Si las consecuencias son físicas. En muchas ocasiones. Lo que ya existe. Es una medida física. Para evitar esa reacción física. Que podía pasar. No sólo por lo que tuviese el futuro de tarde. Sino que podía pasar por otros métodos. ¿Vale? Eso es importante. Porque cuando ves a un cliente. Lo primero que yo quería preguntarle. Ya. Pero si conecta un hacker. Foma remonta. Y te para el PLC. Lo más malo es que te conteste. O te dice. Que le desifiques 50 veces más. No. Pues un sistema externo. Que mira si la aplicación es excesiva. Para la instalación. Se ve que hay demasiado. Pero si te corta la reacción. No. Yo es que tengo un releve. Ni mínima. Pero lo que me comprueba. Es la tensión que tengo. Y entonces. Corta la instalación. Se ve demasiado. Que ya tienes muchas protecciones. Externas a esas herramientas. Para evitar esas reacciones. Es importante que no están malas. ¿Quiénes? ¿Todas? No. ¿En todos los casos? No. ¿Han contemplado todo? No. ¿Vale? ¿Qué no se contempló el quitón? Por ejemplo. Que el atacante. Iba a desactivar el sexo. A pesar de que se encargaba. De que todo eso no pasara. Lo desactivaba. Lo desactivaba. Y luego. Estaba. ¿Por qué? Pues una instalación. Tiene problemas ya de 2.6 horas. No cuenta de seleccionar ello. Por eso. El cilindro. No se va a parar. Y el día que se parara. No había sexo. Por eso. Dicen que se parara. Porque lo que al final. Es desactivar aquello. Que evitara la expresión. Nada más. ¿Vale? O sea. No generaba ello ese problema. Por eso. Era un ataque. Difícil de detectar. Porque no tenía consecuencias físicas. ¿Vale? Y cuando la tenía. Ya le pasó. ¿Vale? O una pregunta de esto. Para no contaros todos los problemas. Se estén haciendo cosas. ¿Vale? O sea. No es que sea todo tan malo. Hay bastantes cosas. Que están haciendo. Específicas para trabajar en el estudio. El que va a trabajar en la industria. Pero que también se usa en otros. En otros temas. Una de las partes es el que se hace. Por comportamiento. ¿Vale? Entonces. Esto que estoy diciendo. También hay una cosa así. De determinismo. ¿Vale? Que tiene la industria. También implica. A cierto grado. ¿Vale? Y en ciertas partes de la instalación. Que les enseñaré. ¿Vale? Que las redes industriales. Son bastante. Están. Siempre es igual. Te costaría mucho. Hacer una captura. Para generar tráfico. Y diferenciar. De mañana. De pasado. Deberían ser iguales. Antes os he contado. El sistema. Por ejemplo. Hacer puling. A la escritura. A la información. Si es que he tenido puling. Cada 30 segundos. Mientras que todo está bien. ¿No? Lo que voy a ver. Es que cada 30 segundos. Se pregunto. Si utilizo más sin términos. Para poder hablar. En la serie de comportamiento. Lo que debería ver. Es que más o menos. Es estable. ¿No? Esa forma de comportarse. Esa estabilidad. A esos niveles. Es una de las cosas. Que vas a ir utilizando. Para intentar. ¿Vale? Detectar. A través. A través de tu comportamiento. Y como te fijas. En este caso. No tienes que hacer nada. Puedes poner sistemas. Que están por fuera. Tienes que en el tipo. Que sí que te aseguran. Que te echas muy rápido. Que es lo que no está pasando. ¿Vale? Por lo cual. La mentalidad central. Siempre es más o menos. Lo mismo. Se ha ido constantemente. Un núcleo constante. Y conformado con esas situaciones. ¿Vale? En cuanto al germen. Es otra de las cosas más complejas. ¿Vale? ¿Cuántos dispositivos. Tienes en casa. Conectados a. Al abuso. En teleconocas. Y demás. ¿Vale? El móvil. De Alexi. ¿No? Entonces. Intentad descubrirlos todos. Hacer una acción. En esa parte. En industria. Para que no tenéis igual. La única diferencia. Es tener un fabricante. De todos los colores. Hay de todo tipo de tipos. Lo que os podáis imaginar. ¿Vale? Un sensor de luz. Un sensor de. O sea. De todo tipo de dispositivos. De todo tipo de marcas. Algunas marcas. Con más conciencia. Y otras marcas. Con menos conciencia. ¿Vale? De todo. A ver. ¿Creéis que muchos de esos. Marcas. Tienen conciencia. De desarrollo. De seguridad. Cuando hacéis un parrido. Sabéis lo que pasa en el equipo. ¿No? Se para. Si no paráis de instalación. A ver. Tienes una suerte de la leche. Por ejemplo. Cuando le preguntas a un equipo. Para levantarte un cuerpo. Que no tiene. Pero que tiene abierto. La oposición parada. Y para. ¿Vale? Si le preguntas a un equipo. Que tiene 25 años. Tiene salido. Y para. No hay igual. Entonces. Ese tipo de cosas. Son muy. Problemáticas. Si. Algo que está pasando mucho. Es conseguir hacer una segment. A saber. Equipo es. Igual. Por comportamientos. Muchas. Muchas de las veces. Que se detecta. Que se detecta. Por ejemplo. Que tenéis una EFA. Que es por protocolos. Como YouTube. Que te dicen. Que lo que tú tienes ahí. ¿Vale? Se empieza a sacar. Tipos de trabajo. ¿Vale? O preguntan. A sistemas. Como 802. O X. ¿Vale? La autenticación. De un equipo. Cuando se conecta a una red. ¿Vale? O está preguntando por tracks. O está preguntando por DNS. Cosas de ese tipo. Que te permite saber. Que equipo es. ¿Vale? En industria. Se empieza a trabajar. En eso de que. Normalmente. El arranque. De un sistema industrial. El arranque. De un sistema encontrado. Suele ser siempre el mismo. Intentar detectar. Que ese equipo. Es ese equipo. Porque está arrancando. De esa manera. ¿Vale? Esto hace. Que se ha entrado. Un complejo. Pero hay muchas marcas. Invirtiendo en esa parte. ¿Vale? En hacer ese tipo. De análisis. En los arranques. Por ahora no. Y el problema que hay. Es que solo te vale por una parte. ¿Vale? O sea. Y aquí yo. Por ejemplo. Soy de los más. De los que dijeron. Que esto. No va a llegar muy lejos. ¿Vale? Muy. 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 Cu booth. Muchas grados. Muy. por madre. Entonces, intentar hacer ese análisis de comportamiento de usuario hacia abajo, es decir, del equipo de control, ahora veréis que son libres. Del equipo de control hacia lo que se controla, sí. Del equipo de control hacia quien dice lo que hay que hacer es bastante complejo. Y vos veréis que la mayoría de los ataques viene por arriba. Cuando intentáis sacar comportamientos, esa parte es la más compleja. ¿Este concepto lo estáis teniendo en la conversación? Los usuarios cambian su comportamiento constantemente. En función de la situación del día, de la hora, de lo que se está haciendo, de cualquier cosa. Incluso de cómo es esa persona. Me interesa más, mirad, el tipo de... Le interesa mucho estar luchando, a lo mejor no le importa nada la de verificación. Y la parte de la device broker. Igual que existe, lo habéis visto bastantes veces, y en la seguridad para móviles es muy común el application wrapping. O sea, envolver a la aplicación para asegurar que funciona de forma segura, cuando trabajas dentro de un terminal de empresa. La parte de device wrapping, es decir, intentar coger un dispositivo y sin modificarlos, sin tocarlos, sin poder hacer nada, conseguir securizar. Pero de forma externa. Seguro que hay que utilizar en alguna clase de bastionado. ¿Cómo bastionar un sistema operativo? Las reglas que estén poniendo para el sistema operativo, básicamente lo que harías es hacer exactamente lo mismo, pero un sistema que está por fuera. Son como firewalls, exactamente el concepto de un firewall, solo que analizan mucho más allá para poder poner soluciones, como tienen que solucionar desde fuera, lo que solucionaría un patching Microsoft Edge. Entonces ese patching virtual es algo que en Indus que está teniendo la atención. Se usa para más cosas, no se usa solo para esto, porque es una carrera muy rápida de hacer un patching sin tener que tocarlo en su oidor. Pero también es bastante común hacer este tipo de patching virtual. Esto es llevarnos al extremo. Cuando yo tengo un equipo, imaginando que es un equipo muy viejo, al que no le puedo hacer absolutamente nada, lo que se hace es que se pone con un dispositivo de grande que hace túneles en Liger 2. Y este es un concepto que a lo mejor sí que os cuesta un poco más. Es decir, no son túneles de VPN, que no le dejan ser en nivel a capa 3, sino que son directamente en capa 2. Por encima, en realidad, lo que están haciendo es encapsular el telegrama, y si que se, y lo están llevando al preset hacia el otro extremo. Pero en esa configuración, es extremo a extremo. Es decir, no le deja salir ese tipo una matemática con el otro tipo que tiene que comunicarlo. Es claro, porque no hay que poner ese dispositivo en la boca de cada uno de ellos, pero de esa manera que aseguro que no entra nada. ¿Por qué? Porque solo, al que no lo veo, es una VPN, los que he hecho es una VPN entre los dos servicios. Y esto es de las personas comunes. Bueno, y estas dos técnicas sí que son bastante comunes a la hora de los diversos sistemas. Lo mismo, a veces hay problemas de costo. Si tengo muchísimos, no puedo hacer eso para todos. Pero sí para los más importantes. Y en el caso de una central, si hay que tener un problema ese tipo de sistemas. De si tengo muchos, es raro que sean importantes. Es muy importante el raro. Estas son con iniciativas, las que pones, digamos, sobre el sistema. Y con iniciativas muy limpias, es decir, diseño con seguridad, ¿vale? Seguridad con diseño, mejor dicho. También hay alternativas. ¿Vale? Cuando hablamos de esta parte, una de las más importantes es esto de las 62 440. digamos, porque es la primera norma que tiene en cuenta el 100% del ciclo de vida de un sistema de fibrosolidad industrial. ¿Vale? Como la estabilidad está entre los niños no puede tener en cuenta todo, pero sí que es una norma bastante buena, ¿vale? Para poder plantear una estructura, una política, una manera de trabajar en fibrosolidad. Y es la que yo recomiendo. Hay más, ¿vale? Pero es la que os recomiendo. Es decir, cuando vayáis a un sector que sea industrial que no tenga una norma específica, importante, que no tenga una norma específica, seguramente es la mejor a la de la vida. ¿Vale? Nosotros estamos hablando de acuerdo con el Centro Proctuario Nacional y ellos entienden que están las demás a la vida. ¿Vale? En el sistema de seguridad o van a obligar a que utilicen más de vida para financiar la evaluación, esto no se marca cómo va a hacer la evaluación, ¿vale? Pero sí que se utiliza bastante. ¿Vale? Y están de acuerdo y están abriando. ¿Por qué es la más sencilla? Es. Está muy aterrizada y muy trabajada para que la gente de la industria lo pueda entender bien y para que la gente de la ciberseguridad pueda dar soluciones sin necesidad de tener que conocer un detalle excesivo, ¿vale? De todas las partes de hotel. ¿Vale? Cuando hablamos de esta norma, por ejemplo, la 72351, ¿vale? Aquellos que vayáis a la parámonía en la parte de energía acabaréis tocando la seguridad. Eso no es una cosa que ocurre está en el sector energético. En general, es un sector con muchísima legislación, ¿vale? Que tiene las cosas muy claras y que sí que intenta trabajar en todo el mundo. Entonces, son muy de sacar estándares que luego todos sigan y que todos suben. Pero el riesgo, en realidad, a la hora de controlar la parte energética, no existe esa necesidad de mejorar con gímonos y de hacer el coche más barato o de hacer el avión más barato o más rápido. Lo único necesidad es hacerlo bien y cuanto más estándares sean los productos, ellos sí se pueden aprovechar. Por eso ese sector sí, ese sector es muy distante, ¿vale? Entonces, en esta relación de cursos los protocolos que utilizan incluso a nivel 2, eso que os he dicho antes, que no está estandarizado del túnel a nivel 2, aquí sí. Aquí hay sistemas para ratificaciones, para dar luces, para todo ese tipo de cosas que ya están diseñando los de base para que sean seguros, diseñados los de base para que sean rápidos y diseñados los de base para que sean seguros. ¿Vale? Para que tengan todas esas opciones juntas, ¿vale? ¿Por qué no se usa esto en el resto de la industria? Por lo mismo, no caja la percepción para lo que se quiere conseguir, por lo tanto, bajarían el rendimiento y se inventan sus propios servicios. ¿Vale? Bueno, se inventan no, tampoco es eso, pero se hagan sus pequeños estándares pero son los estándares utilizados solo por un sector pequeño. ¿Vale? Esa es una de las cosas que más le costó a la NIS, por ejemplo, cuando empezó a intentar estandarizar la subjetividad industrial. El general dijo, venga, venid todos, además, respecto de mí le pasó esta margen de seguridad, venid todos, que vamos a comer un sistema de seguridad para incluir infraestructuras, para no poner la cola de maña. O sea, imposible. Y ahí también hay una razón más especial. Un agua es una de las que van a trabajar, porque España es el único país europeo que se considera desértico. Bueno, van a adaptar mucho. Una cosa va a ser una de las cosas más importantes que tenemos en España. O sea, no se les ha dicho eso, pero a nivel industrial, a nivel de sistemas OT, somos un referente mundial, el mejor del mundo, con mucha diferencia, en temas de sistemas de control y sistemas de OT en agua. Y el preferente mundial más famoso del mundo es canalizar el segundo. No se había dicho, pero es, para que me diga, es como si estuviéramos hablando del audio y del agua. O sea, es el más importante que hay de todo el mundo, hasta el punto de que estén, junto con Volván, es a de los pocos a los que las marcas industriales les han de la toma. Porque son un nivel muy, muy alto de sistemas de control sobre todo. En la parte de lo que juega, no soy una anexa estándar, pero sí que es algo que si alguno me echa a pasar por aquí, es mirarlo o sorprenderlo, porque es la forma más estandarizada de intentar conectar la parte de arriba, es decir, la parte de usuario de lo que se conecta, de lo que se manipula el sistema de control con el sistema de control. Y ya implementa ciberseguridad. Es nuevo, ha ido la versión que es la clase que fue un drama. ¿Vale? Era justo lo contrario a ciberseguridad. O sea, te permitía hacer lo que pediera la dana sobre el sistema. ¿Vale? Entonces, esto lo que digo es la iniciativa de Microsoft en su momento y que ahora está bastante avanzada. ¿Vale? Muy ojo. O sea, yo creo que es un estándar de facto y aunque es un estándar que está inclusado por unas plantas empresas, a día de hoy en industria todo el mundo sabe lo que se crece y todo el mundo. Además, esto sí que es cross. No, vamos igual del doctor que hablemos, todo el mundo conoce ya este tipo de estándares. ¿Vale? Bueno, algo que ocurría hasta hace 3 o 4 años es que cuando yo contaba 7 cosas estaba solo. O sea, yo contaba 7 cosas y la mitad la gente decía, ¿qué tal? Esto no será así. ¿Cómo va a ser así? Y si es así es que son muy bien. Muy bien, algunos, el problema es que no lo están actualizando. Lo bueno que tiene ahora es que ya se ha dado cuenta todo el mundo de que esto no es así. Es que el sector de IPS es especial. ¿Vale? Es otra manera. Además, está en todos los sitios. Si lo habéis visto en este robot, seguro que sí. ¿Veis de cuando se le ataca a la caja? Y lo que ataca es un test. O sea, lo que ataca en ese momento lo que está atacando es la escada, el sistema de control que está controlando la apertura de las celdas. Que eso, la apertura de las celdas son autómatas, son equipos. PLCs, ¿vale? Entonces, una clase no se lo que habéis pero todas las clases en España por ejemplo están hechas con ICS, ¿vale? Están controladas por ICS, ¿vale? Ahora, incluso ya, la parte detrás del mito de ataca, además, sé que es algo que lo que os he trabajado bastante en el máster este año, o sea, que es muy buena. Ya tiene en cuenta la parte de ICS, ¿vale? Entonces, es cierto que todavía falta mucho conocimiento tanto por la parte que se está haciendo como la parte de la industria la de compartirlo. Se ve siendo ciertamente algo gracioso a la industria de decir lo que le ha pasado, ¿vale? No les gusta contar. O sea, si la cantidad de ataques que salen en la tele, ¿vale? Son los que tienen cierto impacto o aquellos que les han pillado y lo sacan. Pero en realidad, cuando hubo ese ataque tan famoso, por ejemplo, en el que se empiezan con Macenture y hubo ningún problema, ¿no? Si hay que calcular que el 80% de las empresas industriales de alto nivel, todas tuvieron ningún problema, ¿vale? Lo que pasa es que lógicamente cuesta mucho quitarlo porque afecta la imagen del producto, ¿vale? Entonces, no solo de la operación diaria, que es cuesta que digan que su sistema no era soluble, ¿vale? Otra de las cosas que os he comentado antes es, todos conocéis STVSS, ¿vale? Y la NASA Libre Database, ¿no? Pero no vais a mirar las vulnerabilidades y el sistema estándar donde se chequea esa vulnerabilidad, ¿vale? Como os he contado, el problema es que en la industria ese STVSS no es útil. Como base inicial, vale, puedes trabajar con él, ¿vale? Pero porque él te diga que eso es un mueble, eso no tiene por qué ser un mueble. Y porque diga que es un 3, no tiene por qué ser un 3, ¿vale? Una de las cosas que ocurre además es que la vulnerabilidad te la marcan mucho en función de si viene correcto o no viene correcto, ¿vale? En realidad, el impacto es lo que más nos importa, ¿vale? Estos sistemas que veis aquí, ¿vale? El VSS, el RSSND y el TEMS son completamente distintos. El VSS es lo que más se utiliza a día de hoy. Se intenta utilizar, como os he dicho, para catalogar vulnerabilidades de carácter industrial, ¿vale? O sea, de carácter factor, de carácter fábrica. No se utiliza tanto para otro tipo de detectores, o sea, no se utiliza para sistemas encontrados, no se utiliza tanto para sistemas escala, pero para lo que es el carácter industrial sí que se usa mucho, ¿vale? El RSSND es el VSSND y el VSSND. ¿Vale? Entonces, ya sabéis para qué se utiliza, ¿no? Para lo que no digáis. Y el que es un poco especial es el TEMSF, ¿vale? Que lo que hace es que directamente cataloga la vulnerabilidad para, por supuesto, me da un poco igual de mucho cómo se consigue esa consecuencia, ¿vale? Lo que la cataloga es por la consecuencia. Y marca una forma muy especial de trabajar con ella porque lo dice una puntuación. Lo que dice es hold next action. ¿Vale? Es decir, directamente lo que dice según la puntuación que te ha salido, no te va a dar una puntuación, te va a dar a salvo o vale, no hay bueno. Déjalo pasar. ¿Vale? Para aquellos sistemas de futuro escala que sí que tienen mucha esa conciencia de que es la consecuencia de esto, sí que utiliza bastante. ¿Vale? Pero veis que esto a día de unidad, que la mitad de vulnerabilidades que habéis usado seguro ya para trabajar para hacer buscar vulnerabilidades no os dan estos valores. Pues dan el FV6. ¿Vale? Lo que es trabajo vuestro después intentar coger eso y extrapolarlo ¿vale? a otro tipo de petición. ¿Vale? Y ellos también se pueden utilizar. ¿Vale? Ya no solo somos un tema de todos. ¿Vale? ¿Qué hace más especial sobre el examen que el examen? ¿Vale? Porque es la primera que solo se dedica al sector industrial. Hasta ahora. Ya sabéis cómo es todo complicado. ¿Vale? Pero hasta ahora lo que se ha visto es que sobre todo se trabaja en el sector industrial. Esta empresa que es la de Dragon Sings es muy recomendable si os gusta esta parte de la parte industrial os recomiendo mucho con la HQI porque la verdad que están haciendo maravillas. ¿Vale? En esta parte. Va a ser multi-pulidad del CEO. ¿Vale? Se habla que es de la seguridad de la verdad. Y a ver es un trabajo para esta parte. Por eso como especial el examen que solo se la ha visto haciendo ataques a Grandgast hasta ahora no se conoce el otro patrón o su patrón es el ataque en otro sitio. Y otra parte que se nos permite que es la que está detrás de la TITON. Se nos permite sí que es una pretenda más estanta. Pero está para la parte de la TITON lo que se cuenta antes. Uno de los ataques que luego es una parte de la TITON que es más conmigo. Hasta ahora lo que os he contado es un trabajo de la TITON parece muy difícil y cómo se suele trabajar con ese tipo de cosas. O sea, cómo atacamos una instalación industrial. Si mañana nos toca ir a una ¿qué es lo que tenía que trabajar y qué es lo que tenía que mostrar primero? ¿Cuál es la métodología de trabajo para crear una política para trabajar con los niños? Una de las cosas es conseguir esto. Lo que es el modelo del futuro. Este modelo lo que marca es cómo está estructurado en capas un sistema industrial único que es el. en este por ejemplo sí que hay cierta ventaja en comparación con el mundo de internet donde los modelos y las estructuras pueden ser de cualquier tipo. En la industria si bien no es clavado o sea, no es que sea exacto sí que encaja bastante. Suele ser bastante popular. Al final lo que tenemos siempre son sensores o sea, lo que es el luz y el luz ¿vale? Si hay calor o no calor si tengo la presencia de un tipo de lácte o no está conectado al sistema de control ¿vale? Si el sistema de control está conectado al sistema de operación si yo tengo mi casa para subir y para apagar y vender las luces para bajar las persianas ¿vale? Lo que son yendo a un hotel pero muy de casa lo que tenemos con los sensores con motores conectados a las persianas o luces ¿no? que van a la leve y me he hecho una pantallita donde pico ¿no? Digamos que entre esas tres tendréis esos tres primeros esos tres niveles son los que marquillan en esa parte de abajo ¿vale? Es decir cómo opero una instalación lo que controla la instalación y los sensores que utiliza para saber cómo está la instalación ¿vale? Cuando llego a la parte de arriba ya las cosas empiezan a funcionar Si en vez de una casa tienes un edificio es posible que tengas un software que lo utiliza como están todas ¿vale? Si lo que estoy haciendo es pan lo que suelo tener es un sistema que carga recetas de la área y la zona a la zona si tengo un sistema de cualquier tipo sobre una historia algo que me dice cuánto he producido o cuánto he producido etcétera ¿vale? Si se fijáis una historia que hay en esta base de datos históricos sin más ¿vale? Si os fijáis que ya tenemos sistemas más IT ¿vale? Cuando ya subo arriba cuando voy a saltar el primer 4 ya entra una parte empresarial y veis que se marca directamente ahí una de la necesidad ¿vale? Es como aquí la va ¿vale? Es Manufacturing Fund o Cell Fund ¿vale? Son dos conceptos a los que veis el concepto de celda es decir lo que es el concepto de que mi radio hacia abajo para lo que tengamos todos son mi autómatos hacia abajo ¿vale? Mi equipo de organización hacia abajo es lo que se conoce como celda en la automatización a donde se dedica a hacer algo el concepto controlando mi casa eso es lo que está haciendo ¿vale? Y cuando voy subiendo el nivel es hacia arriba lo que es siguiente es más corto a movilizar la fábrica la planta el piflu ¿vale? No seáis fijar en la parte de Purdue ¿vale? en la parte de Purdue no se ve nada bueno la mayoría de los ataques que hay en la izquierda ¿vale? Bueno la mayoría de los 100% de ellos entran por arriba ¿vale? El 100% de las APT que se han empezado que trabajan en la industria el 100% de ellas utilizan acceso a la mano ¿vale? El 100% de ellas ¿vale? siempre entran por arriba a las instalaciones ¿vale? Esto no siempre es claro sí que es extrapolable sí que lo podéis usar pero sí que la verdad tenéis que tener en cuenta que hay ciertas cosas que cambian por ejemplo cuando hablamos de un sistema de telecontrol ¿no? pues que se lleva compartido a que pedí un edificio y tienes 40 edificios ¿no? repartidos por todas por todo el mundo entonces al final lo que tienes son muchas capas 0, 1 y 2 ¿no? o capas 3 incluso puede llegar a llegar repartidos y luego dos capas 4 que están arriba que priorizan todas estas capas 3 ¿vale? es decir que es flexible ese modelo ¿vale? el modelo es muy útil pero con temas de innovaciones como tipo IoT se rompe un poco cuando hablamos de IoT sabéis que la mayoría de las veces conectamos directamente a Clow ¿vale? nos acabamos de saltar todos los pasos y lo que conectamos a Clow es un sensor no sé si tenéis algún tipo de sensor de temperatura local que va a estar demandando información en tu temperatura de tu casa a la nube o sea acaba de levantar nivel 0 con nivel 4 ¿vale? se lo acaba de saltar todo para todas las subredades que estuvieras puertas en estos niveles no las tienes esto por ejemplo es un quemadero de cabeza para casi todas las empresas de uscíritas ¿vale? porque es muy incómodo si no se ha visto en la instalación que se obliga a hacer telemedida sobre el contador en nuestra casa sería muy cómodo hacerlo en rollo IoT en rollo nube pero se salta todo su modelo de ciberseguridad o sea todas las soluciones que tenían se las salta ¿vale? pero que sale el dato directamente arriba con un sensor que tienes abajo y todos los modelos de seguridad todos los estados que tenían pasaban por sus modelos de Google donde tienen sus capas de seguridad ¿vale? para evitar que le lleguen arriba datos que ellos no esperaban ¿vale? sus capas para decir que ese dato estaba bien y que no les hacía un problema a la hora de facturar no existía ¿cuál es el problema que tienen? que cuando esos tipos se jaquean la gente no paga o le generan facturas desagraduradas a otros clientes y les cuesta mucho sueldo nada porque tenías que volver a poner más capas a que más hay un montón de proyectos para por ejemplo y de dónde solucionar eso por ejemplo incluso son tan problemáticos el hecho que la energía es muy cross en el mundo entero es tan problemático que ha puesto dinero en Europa para evitar que todas las expresiones tengan ese tipo de problemas ¿vale? que están teniendo una parte de seguridad pero lo siguiente que me contáis es que esta parte de IoT rompe un poco también una cuestión con IoT escucharéis muchas veces el concepto de IoT industrial ¿vale? son comerciales esas bases ¿vale? hay que distinguir IoT y es el gestor normal que cuando veis en la industria la parte normal es súper importante que exista porque al final es la que necesita también a ver que se demuestra ¿vale? IoT es el concepto de un equipo pequeño IoT industrial existe pero es muy poco cuando hablamos de un robot ¿vale? algo que pesa 10 toneladas y mueve una furgoneta así eso una Think no es ¿vale? entonces eso manda 7 gigas de información diaria no es el concepto de Think lo digo porque lo que veis en muchos sitios es que no, si me dice que conectamos robots ¿vale? comercialmente está claro que hay que dar ese mensaje para que todo el mundo lo entienda ¿vale? pero cuando estoy conectando un robot lo que estoy conectando es un equipo que tiene más procesado más máquina más robustez y tener más datos y a muchos servidores ¿vale? pues la hora de poner este tipo de información es complejo porque estoy poniendo tipos con muchísimas cargas y que son generadores de información ¿qué punto son sinónimos industria 4.0 y IoT industrial? ninguno no tiene nada así tiene que ver porque la parte de IoT y hacer ese tipo de cosas está dentro de las 10 12 categorías que se han marcado que son las tecnologías de la industria para poder visitar la industria ¿vale? está ahí el texto y un poco ¿qué es eso? la mayoría de las cosas que están dentro del concepto de industria 4.0 son visión artificial realidad aumentada robots colaborativos esto es un robot que puede trabajar la otra persona o sea lo que no haces hasta ahora lo que decías es vete allí se iban y se había la que en medio pues lo llevan puesto y ahora van pero se hay en medio para no porque lo vean sino porque lo sienten ¿vale? porque tienen sensores de esfuerzo y puedes tocarlos y se paran ¿vale? y a partir de esas cuatro que son las más normales de fabricación adictiva que son un poco más conceptuales el resto de ellas todas están relacionadas por el plazo es decir machine learning big data virtual commissioning gemelos digital ¿vale? que eso es lo que buscan es con todos los datos que tengo de mi fábrica intentar buscar replicar la regla para poder conseguir cosas similares a lo de puedo simular algo sin necesidad de fabricar sin necesidad de tener que hacerlo en sitio ¿vale? lo que pasa es que esto existe en industria no o sea para la parte de tu actividad no siempre me sirve ¿vale? pero sí que es un teniente ¿vale? y la parte de IoT cuenta lo que pasa es que igual que en otros sectores como todo es y como todo es industria pues ahí lo que dirá es una maravilla por ejemplo aguas, telepatroles sistema resistivo sí que antes colocar un dispositivo que era el campo era súper costoso y ahora que hay que colocar unos pequeños sensores no lo que tenemos entonces ahí sí que hay mucho espacio si hablamos de una fábrica lo han inventado lo han hecho incluso comercialmente me interesa dar un poco de visión que ven si llaman los proyectos IoT pero en realidad en una fábrica IoT lo que sí que nos preocupa mucho es el camino que también es un camino de datos que se llama otra tendencia de la movilidad ¿vale? que también es otra complejidad para la parte de seguridad que es esa información la quiero en el operario lo antes posible si he predicho que va a parar la máquina en 15 minutos porque estoy prediciendo un fallo necesito avisarle al instante ¿vale? he dicho que la nube ya no solo sube ahora baja información conectar la nube para que suba pero para que baje datos también a industria complicado ¿vale? más desde hace 3 años ya es más fácil conectar la nube pero hace 3 años el proyecto se debía hacer los proyectos se iniciaban había dinero y se paraba por eso legalmente para conseguir subir un alto de tu bastidor de tu coche a la nube son legalmente no morales ¿vale? porque van a saber que el dato de conectar la nube es lo tuyo es del Microsoft o el de Google ¿vale? entonces ahora empieza a mejorar pero IoT para ciertos sectores sí que está siendo muy importante para otros comercialmente lo veréis pero no está siendo no te lo digo mucho más y todo según Purdue pero lo he visto antes esto es un problema que cuando me está exalando lo habéis de ese punto de vista porque es como están diseñadas las instalaciones que es lo mismo que hay en un sector IT si queréis ver como ha entrado accesor un poco a la infraestructura para poder seguir un poco con el ha sido en la cadena del ataque ¿no? en este caso lo que hicieron no saben cómo pero consiguieron credenciales OT entonces los consiguieron credenciales OT significa que consiguieron credenciales que por VPN le permitía bajar al sector ¿vale? eso es lo del principio del ataque no es desconfisible ¿vale? el ataque seguramente tuvo lo que fue el que más afectó y ese no sabe bien cómo los posibles detrás pero el pere en los manos bajo es desconfisible ¿vale? una vez que tienen esas credenciales ¿vale? lo que hacían es a través de esas credenciales que permitían llegar a esa acción que mis agentes de la estación de Ingeniería que se había sido bajado del ciclo rojo ¿vale? permitían entrar o sea, hicieron una modificación en ese programa para decirle al equipo de safety que dejara de ser el safety o sea, que no tuviera mirada ¿vale? pero eso no afectaba a la conducción nadie se lo cuenta no venía a parar en el actual excepción de aquí lo que tenemos en un segundo es que la extensión a ese círculo rojo ¿vale? que es una estación de Ingeniería ¿vale? pero igual es un concepto ¿vale? que tampoco es muy común en este o sea, en la genésia de Ingeniería hubiera una máquina donde estuviera todo el código que existe dentro de la entrada al lado del servidor de producción una máquina o sea, con todo el código y todas las configuraciones de todos los sistemas pues hay que hacer algún cambio de mecanismo ¿a qué no? es inseguro o que esa máquina estuviera disponible para acceso rápido pues hay que hacer un cambio de mecanismo bueno, pues el concepto de esta acción de Ingeniería en la industria no solo es importantísimo sino que está presente en todos los usuarios ¿vale? en la mayoría de las páginas de los móviles como dicen todas el programa CIC-Controla y esa celda que tenemos delante con cinco robos en la mano el software o sea, el software que lo controla pero no el software que lo controla sino el software por lo que está hecho la versión del programa que está cargada está a dos minutos ¿por qué? porque si pasa y hay que pararlo hace falta ser muy rápido lo que se ha dicho antes disponibilidad a nivel máximo o sea, no tengo que ir con un ordenador no espero que la persona tenga el programa la manera de asegurarse que tiene el programa y que tiene el ordenador si le pongo un metro de distracción entonces seguro que lo tiene seguro que no hay ningún problema que pueda acceder a él porque la última versión está ahí y es la versión que está cargada no es el tono y es la versión con la que se puede poner una vez que no hay ningún problema a nivel de disponibilidad máximo en software no es un disponibilidad de eso lo tendréis que envir cerrado cuidado con un pipeline que lo distribuye con 45 pasos vale el ataque en realidad aquí tiene otro área esa que tiene ingeniería se accedieron a ella que tiene una modificación sobre todo la misma vale insisto en este concepto no es un problema vale se puede quitar eliminarla hay ciertamente tendencias hay ventajas en realizar la gente hasta algo con ella pero no las puedes quitar ¿por qué? porque es que son necesarias la probabilidad del ataque es voy a decir el 1% la medida de la semana es un 10 o sea la voy a necesitar seguro si no me la pones en ese 10% de las ocasiones me has generado el programa donde quería se quitar vale esta situación sigue súper compleja insisto se está mejorando mucho entre los software ese tipo que antes eran abiertos y tal pues ahora tengan otro tipo de niveles de seguridad que tengan permiso para hacer modificaciones o varias confirmaciones o presencia física y tengas que poner algo físicamente en el sistema para saber que estás allí delante haciendo si ya estás allí delante haciéndolo y has saldado toda la seguridad de la evaluación ya tienes el problema seguro vale pero este concepto de extracción de ingeniería ¿vale? que seguramente no te lo que he presionado antes ¿vale? el mundo industrial es muy muy cómodo ¿vale? y todo según el meter tag ¿vale? aquí falta el salón bien lo que pasa es que se nota que falta que se comparta más información con ellos porque una de las cosas que podría es deshabilitar un puerto ser ¿vale? como una de las medidas o sea como uno de los patrones de ataque claramente con días hace eso es porque están intentando parar callar directamente desde la parte final ¿vale? o sea un puerto ser y no te va a requitar ningún paso de atrás ni en el siguiente pasos porque directamente están intentando hacer ya que algo de serie humanitar o pago se funcione ¿vale? y conductos ¿vale? esa es una de las partes además que os facilita mucho el trabajo cuando podáis sacar las informaciones de la seguridad industrial al final por lo que sí que puedes hacer es todo es muy particular todo es muy especial pero digamos que las medidas de seguridad sí que las puedes intentar estandarizar dentro de zonas de que el mundo que tenga exigentes de seguridad más o menos similares aquí existe un concepto ¿vale? que es el security level target requerible es decir que necesidad necesitaría esa zona ¿vale? os pongo un ejemplo cuando estamos hablando de aguas estaríamos hablando de que tenemos un montón de estaciones de bomberos ¿no? de aguas algo que suminista a agua algo que depura el agua o sea el agua que ya hemos consumido ¿vale? que está super la depura y algo que la aporta que agilizamos a toda la verdad si volvéis el estado de valores asumiríais que las posibilitadoras son más importantes a lo mejor que los bomberos y la depuradora con las importantes esto es más complejo ¿vale? porque las depuradoras pueden escotar las posibilitadoras no es algo más complejo mirad qué es más importante y qué es más importante pero podéis marcar los niveles ¿no? de seguridad por zona para marcar los niveles que queréis obtener dentro de esa zona para poder poner unas políticas de esa manera que podéis intentar hacer ese tipo dentro de esas zonas siempre que hayan que estar en la red siempre que haya un tipo de safety eso es una zona y luego están las más ¿vale? pero si hay un equipo concreto para safety un equipo que solo trabaja con safety algo bastante típico ¿vale? eso es una zona y luego están las más ¿vale? la parte de conductos es sencillo si os fijáis que me estamos hablando de comunicaciones contra una celda que hace algo contra mi casa yo hago algo y estoy cuando lo hago en casa eso es bastante común en la industria es decir los canutos de comunicación están bastante definidos están bastante claros ¿vale? porque aquellas son instalaciones en las que las tengo aquí baja o marcada y esa instalación va a concordar y es como conecta esa instalación en el sistema de fluido algo que había lo que pasaría si teníamos una red allí y hace un switch abría un cable y conecta con esta red ¿no? que conecta esta sala con el resto luego eso es un conducto si quiero poner protecciones las puedo poner en ese conjunto y si pongo protecciones a nivel de celda lo que hago es entrar en celda yo por lo que preguntabas antes tú ahí se me gusta en celda ¿vale? de cualquier seguridad sin que tenga que necesariamente intervenir sobre los únicos que están en la celda y lo que hago es decir ¿qué puede y qué no se puede hacer dentro de esa celda? ¿vale? o sea ¿qué puede entrar y qué no puede entrar a mi casa a esa parte que tengo de controlar las ventanas y las persianas mucho más activas de esa manera ¿vale? que se intenta destacar equipo por equipo funcionalidad por funcionalidad ¿vale? por eso que se está acostumbrando bastante bien la industria ¿por qué? porque se acopla bastante bien la mentalidad industrial ¿vale? y es bastante más sencillo de acoplar que se intenta ver la casuística de cada uno de los equipos si esto tiene un variador si no lo tiene si es un ascensor si es un elevador que suele decir es súper complejo o sea imposible de practicar incluso aunque consiguierais hacerlo ¿quién lo va a mantener? es el nivel de política ¿vale? cuando lo haces con zonas y conductos es una política muy buena o sea que llegas a los niveles más naturales que puedes necesitar y que sí que es mucho más sencilla de política ¿vale? se entiende no más o menos la idea de esa parte no me he entendido preguntas que tengáis todo lo que queráis saber ahora que yo lo más os lo vamos a ver es complejo siempre para mí contar qué más requerió seguridad industrial ¿vale? pero hay una parte que se decía que se ha pasado de cosas raras cosas de tipo que no son tan comunes de tocar que no habéis todos los días ¿vale? el simple para decir que se entienda qué tipo de conceptos era el mensaje de cómo ves qué complejidades tienes en el mundo T para la escena pero que tiene solución que no es que sea nada que era el rectorio complejo ¿vale? pero al final la solución no es compleja la solución es sectorizar ¿vale? e intentar envolver los sistemas en lugar de intentar atacarlas de forma directa ¿vale? cualquier cosa que le hagas preguntar ¿alguna duda? sí ¿cómo se debe asegurar un sistema que está conformado por equipos que son obsoletos pero que como funcionan hay que dejar las instituciones donde debo yo aplicar seguridad en ningún tipo lo ideal sería por ejemplo que si todos esos equipos están dentro de una misma zona es decir todos trabajan sobre lo mismo a lo que se van a hacer en los casos no se debe por ejemplo si lo que me está diciendo es para un lado muy concreto estos equipos obsoletos son los 5, 6, 7, 8 tipos que se encargan de hacer el techo de un coche ¿vale? lo más sencillo es que ese cambio que te bajas a ti tú mantienes la zona de seguridad a ti seas tan extremo como puedas ¿vale? tan extremo como puedas lo único extremo es en lo que me presenta en muchas ocasiones es intentar que este tipo si aunque sean no los puedo operar pero los puedo modificar ¿vale? coloco proxies ¿vale? para evitar que haya contacto directo con ellos de ningún tipo o sea están completamente dictados porque hay barreras en medio ¿vale? coloco hardware ¿vale? pongo protección física algo que nos ha enseñado que el dinero científico es colocar bloqueadores de USB bloqueadores de puertas internet algo que impida incluso que el sado aparece ¿vale? y los envuelve los adictos los separa de nada y no dejar que solo porque sale de ellos son los datos ¿vale? cuando colocas ese proxy en la industria de la gente científica como por si sea puro es decir tengo una zona de memoria aquí y la pongo de aquí para que se lo veas que no haya ningún contacto entre ellos ¿sabes? ese tipo de soluciones son las más prácticas ¿vale? para evitar el concepto es el mismo tenemos el ejemplo de anticorrupción diarios en software se llaman anticorrupción diarios ¿vale? en industria podemos llamar igual no es lo mismo o sea son algo que te asegura que te entra no es corrupto ¿vale? porque es una capa previa ¿vale? esto es tanto en cloud como en software no se lo habéis oído alguna vez pero es bastante común en la América que hay tipos de capas como zona de seguridad ¿vale? hago que ahí sea mi aplicación de los cuatro en los tres sería más allá de esto por otro lado no va a tener nadie ¿vale? pero sí que sí que así que yo le llamo cuples en lugar de choxio pero es lo mismo se llama cuples ¿vale? pues si yo las ojo para las pruebas típicas o que se te ha quedado en el caso ¿cómo es que hacen el túnel en capa 2? ¿y con quién? se ponen dos equipos que tienen esa capacidad que es extremos ¿vale? y lo que están haciendo es un truco lo que están haciendo es coger la trama en la IO2 saben cuál es el destino final porque está configurado directamente cogen la trama la encapsulan como si fuera un paydog en capa 3 lo mandan a otro lado lo encapsulan y lo deja correr como si fuera a través de capa 2 o sea estos equipos están produciendo unos sistemas que en este caso como mencionó José esos sistemas que no se pueden actualizar proceden a esos equipos y establecen una comunicación con otro eso es lo que dice con PC ¿se va a hacer que tiene dos PCs? lo que hace es que todo lo que sale de ese campo todo sin mirar incluso lo que es tú lo encapsulas como si fuera un paydog que tiene un sistema contra otro cost claro es ese tipo ¿vale? entonces cuando llega al otro lado lo encapsula y lo empieza ¿vale? en el cable como se lo empieza a grabar directamente para que parezca que ha sido transparente ¿vale? para que lo que salió de un sitio entró en el otro es más transparente ¿vale? ¿entendéis el concepto? sí, pero no entienden porque es en capa 2 es en capa 2 porque en la mayoría de esos tipos comunican en capa 2 es decir no tiene ¿me os acordé de no haber explicado un poco de importancia? aquí vamos a tratar máquinas con máquinas ¿vale? máquinas con máquinas si me da ir a torreosis siempre he visto la capa 7 ¿no? aquí hay capa 7 no solamente si yo quiero montarlo por encima de la máquina a otra máquina todas esas pasiones las necesitan lo que hago es muy buen devolver tanto es un en capa 2 porque incluso nos sobra de este que hay que más lento bueno pues no borrar de este que hay que decir la capa 2 es lentísimo o sea si yo para que fuera estándar pero es lentísimo entonces cuando se comunican en muchas ocasiones cuando quiero velocidad comunico el capa 2 al internet ¿sabéis que en internet las redes sociales se pueden cambiar ¿vale? o sea ilegalmente aparte de para hackear ¿vale? ¿vale? legalmente se pueden cambiar o sea hay muchísimas redes sociales que funcionan pero amigo muchísimas 60% de las redes industriales funcionan directamente en capa 2 o sea no hay que comunican de más a más directamente para mejorar la velocidad al máximo luego muchos de esos sistemas permiten protocolos también de IP para otras cosas por arriba pero lo que se busca es que se hagan ¿vale? para intentar ser lo más evidente que sea posible y los primeros inicios de voz sobre IP eran iguales ¿eh? también intentaron hacer la proximidad como ya supieron pero intentaron hacer la proximidad para conseguir velocidad porque si no no podían asegurar que la voz de la web ¿vale? no sé si estos adentro que te ha regalado un poco la duda lo que sí que es cierto es que ese tema de seguridad no funciona siempre o sea cuando haces tapa 2 mete patencia si luego lo has tenido a ser ayer 2 le ha dicho que quieres comunicar cada 32 milisegundos te va a costar mucho conseguir que un túnel IPC de tapa 2 cumpla los tiempos entonces se parará el sistema ¿vale? pero que se le ha jugado los tiempos que ha tenido de refresco o sea cada punto quiero saber cuál es el estado de las luces ¿vale? y si me puedo permitir ese tipo de seguridad algo hay que perder ¿vale? o sea no puedes tenerlo todo y esos equipos son de envían tráfico unidireccional 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 o sea solo entre extremos o sea siempre una comunicación de punto a punto ¿vale? hay que Cisco también tiene ese tipo de cosas con una cosa que se llama proxy al effect o sea si digamos falsificar más y hacer que el tráfico llegara a otros sitios no es solamente un solo unidireccional ¿vale? o sea también hay equipos que ir con EFTS para otros que las relaciones que también hace falta hacer lo mismo entonces un uso Cisco tiene soluciones para eso o sea es bastante común lo que pasa que en el T si puedes lo ganas y en el T es bastante común usarlo incluso hay una empresa española que en el país vasco donde como casi todos ya sabéis esto pero en el país vasco casi toda la seguridad que no se ha en España se ha organizado en el vasco y eso no es por referentes a nivel mundial tal que tiene más inversión más dinero incluso tiene una organización del gobierno que se dedica solo a la biodiversidad industrial ¿vale? que da dinero para esa parte la mayoría de la cantidad de empresas que están abriendo con el T y el país vasco para poder aprovechar las deudas hay un par de personas que son lleneras en ese tipo de soluciones mundialmente o sea que son famosos a nivel mundial o sea startups que han conseguido un tirón importante bueno cuando una inversión activos de seguridad que se dedica precisamente a activos de seguridad que va a un cliente que ya se ha quitado un grado así todo va bien es un bueno escuchando está todo supersegurizado está muy pensado para que sea disponible bueno segurizado es que a mí me da la sensación que está tanto como ni pensado por dónde cuáles son los posibles riesgos y cuáles son las barreras y que se tiene muy claro que se tiene que perder que no es normalmente cuando una empezaba a hacer ese tipo de ordenador es muchísimas sí muchísimas lo que tiene muy claro es que es lo que no puede pasar para que se despares más pero no han contemplado nada más no han contemplado nada más ataques laterales no han contemplado ese tipo de cosas no las se me cuenta lo que siempre se ha sentado es que su máquina ya sea disponible te pongo un ejemplo si tú quisieras asegurarte que tu CPC está disponible ¿qué crees que es una de las partes más importantes? que está inventado la salida sí pero no has pensado en el momento con la tía entonces hay las cuantas que eres en la industria 14 centros de congregación 21 pereceros de anterepuestos la mayoría de los programas casi todos los equipos industriales tienen la misma que está dentro ¿para qué? para que un tío con un informe de dolor te cambia todos los equipos de una instalación en vez de minutos y la van a funcionar y está en la misma de la del programa se autoconfuguran los equipos unos con otros ¿para qué? para que tengas un equipo sin configurar lo pones en serio y dice ¿tú eres esto? ¿para qué? para que avance rápido para ver que las cosas es muy rápido pero ninguna de esas han pensado que voy a tener un ataque de tu tipo que lo que va a hacer que deje de estar disponible es porque alguien me va a hacer algo ¿vale? a nivel de disponibilidad están muy pensados pero a nivel de que se ataque a la misma porrae no está ni siquiera las consecuencias es decir en todas sus consecuencias siempre han pensado que la disponibilidad va a venir por lo que suele venir la disponibilidad como tú lo has dicho falta de alimentación se le cae el equipo algún error en un sistema se fastidia un micro de un PC se levanta la memoria temperatura todas las cosas las tienen súper trabajadas la disponibilidad es algo difícil conseguir que se mejore se puede ver hay una empresa de todo tipo pero difícil conseguir que se mejore pero cuando hablas de otro tipo de sistemas tengo un ejemplo esto es ridículo pero es así os he dicho antes que yo empecé al lado ¿no? con todo el programa ¿sabéis lo que pasa cuando se lo corras? adiós bien mi idea de este programa no hay copia de seguridad en estos casos por cierto nunca nos ha pasado está bien pero si te borras todo esto ¿por qué ya tenéis que no? han pensado muchas cosas de disponibilidad pero siempre con el concepto de disponibilidad es esto no tienen otro concepto entonces normalmente se sacan bastantes unas unidades lo que pasa es que es un sistema bastante complejo de tratar nosotros tenemos varios clientes en los que hacemos o sea vamos poco a poco metiendo el trabajo y son muy maduros en tipo de disponibilidad pero muy invaduros como muchas empresas en la parte de disponibilidad pero la vez es maduro el proveedor o sea son las compas marcas sistemas es un maduro producto en el que encuentras que estás lidiando con algo en lo que tú o sea es lo contrario en el mundo IP donde el de seguridad cuando dice algo la gente le sobre escucha adquieres un poco el que viene a dar cosas también me pasa esto mucho en el que viene más que dar cosas es adquieres el que viene a dar cosas ¿vale? entonces tienes que tener mucho conocimiento de que las cosas cambian pero cambian poco a poco pero encuentras muchísimas pero me han digo muchísimas o te voy a poner un ejemplo hace poco veríais un ataque que se publicó que fue bastante famoso una depuradora en Estados Unidos ¿vale? bueno esto seguro que lo he visto con un gran que la noticia que hay también ¿vale? porque a veces pues no son lo que dicen ¿vale? esa realidad no es mucho menos lo que dijeron ¿vale? y el que por lo menos se fue a matar ¿vale? lo que hicieron lo que hicieron fue que entraron por ti en vivo fueron a la escada ¿vale? como si hubieran ido a la pantalla que se hicieron que se hiciera más que se hiciera cantidades peligrosas para la gente ¿pero qué clase de enferma con la mano se pueda configurar cantidades peligrosas para la gente en los sistemas de control? seguramente eso es mentira o sea tú no podrías que se puedan los indicar cosas peligrosas para la gente y si se puede hacer pondrías un sistema afuera ¿por qué? porque si te asestivo que el ordenador se te apaga el ordenador se asestivo que más que nada el operario se va a desplegar el ordenador de lado se picar cantidades peligrosas se apaga el ordenador ¿y qué hace? sale corriendo coge una pala intenta quitarlo eso seguramente no lo es cierto pasa que hay que darle un poco de combo para que pase para que se ve pero entraron por la parte de un team viewer ese team viewer tú lo ves como un problema de ciberseguridad y él lo ves como disponibilidad aunque os parezca increíble vais a despedir para algo que para ti sería obvio pero como tienes un team viewer abierto en internet para el que te porque si se para tengo que llamar a un team y se conectan 20 minutos pero yo creo que hay mucha pedagogia ¿por qué pedagogia? ¿por qué pedagogia? porque claramente no puedes tener eso en internet claro y tienes que convencerlo y tienes que convencerlo que hay soluciones pero seguras que esa no es que hay otras que entiendes que tiene esa conectividad pero que tendrás que poner soluciones seguras con control horario con permisos que la UPR te la soliciten y tú das pruebas que la pruebas por cuánto tiempo ¿vale? y que esa UPR tiene un farego de edad que tiene que estar controlado y hay cosas que sí acceder y hay cosas que no pues me acerde pero si no o sea que yo haría si es bueno que tú parles de la base de que lo que tú le estás diciendo él también tiene razón no le puedes decir es que no puedes hacer una nota o sea se puede decir pero y hay sitio donde hay que decirlo en facturas críticas hay que decirlo porque no hay la explicación ahí no pueden elegir ¿vale? pero si no es una crítica tienes que aprender a sorpresar con lo más que tú enseñarles a sorpresar los problemas ¿vale? ¿es posible hacer análisis por ensignos? sí difícil pero se puede difícil porque si por ejemplo lo que intentan buscar son modificaciones realizadas sobre un dispositivo no guardan ese tipo de históricos ni nada parecido ¿vale? si sabes dónde buscar sí no es fácil ¿eh? pero sí además y aquí voy a mirar un poco listo ¿no? o sea que nuestra empresa lo que hace es eso o sea incluso hemos desarrollado un software que la va a hacer normal que la va a pasar somos el único la única empresa que ha conseguido colar un software consorcial o sea que todas las empresas del grupo global Audi y tal lo tienen que se dedica justo a eso a lo que impide ponerse en lo que ha pasado en lo que ha pasado lo que pasa es que con una perspectiva seguramente muy diferente con lo que os he contado antes ¿por qué te digo lo que ha pasado? porque te digo la acción que ocurrió se atrasan todas las acciones te puedo decir exactamente lo que ocurrió físicamente en el sistema se puede decir que son los principales que ahora va a ayudar a la manera no se ve que hay un equipo pero un poco con un siel el siel de más cualquiera el astil search que creo que la persona está ocupando los trabajadores de este año lo bruto y tanto delante las correlaciones entre el mundo físico ¿vale? y el mundo digamos más del tráfico del rey que el mundo de la parte de comunicaciones hay un proyecto de la leche primero que se está haciendo en el mundo que se llama el sustrato ¿vale? de donde estamos trabajando mucho de la zona justo para hacer el primer proyecto y neta me fijáis a dos cosas o sea la reacción física de un ICS con todo el resto de cosas convencionales por que la buena la meta es la parte de la seguridad ¿sabes? se puede pero no está puesto o sea si el equipo no tiene 25 años ¿cómo lo podemos hacer? ¿vale? espero que os haya gustado ¿vale? yo tengo una curiosidad y un poco de preocupación privilegiada para contestar esta pregunta en concreto ¿cuál es? 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 que Bartini ¿cómo es? ¿a la gente? ¿cuál es? qué necesitarían pueden aprovecharse sin miedo Tienen que tener un par de plat灾as para flat salvation �ocional hoy Capacidad para aprovecharse al sector sin ninguna duda o sea los conceptos no son diferentes con el concepto circular administrativo ¿vale? sabiendo situaros ¿vale? es decir, no pensando que vais, y por eso yo me pongo la culpa porque es un poco exagerado, mientras que no piensen que van a un sitio a llevarles espejos, ¿vale? vamos a enseñaros cómo se se publica ¿vale? sino que van a un sector de complejo que tienen sentido de cruzar, entonces todo lo que han aprendido a todo lo que aquí han visto lo van a aplicar todos los días o sea, en eso nos cambian, ¿vale? lo que cambia es en el en el sector, es decir, cambia en lo que hay que decir, si hay que decir todo entre ellas, o sea, si hay que decir ¿cuál va a la reproducción? por eso lo voy a ir haciendo antes es algo que no existe entonces, que manejar a la mala imagen como consultor, experto de actividad y seguridad que dirás algo que no se puede hacer, ¿vale? pero quitándonos los marquitos, sin ninguna duda además, yo cuando lo hice pero yo lo que me voy a contar en mi caso, fue porque pasaban dos cosas, yo mismo me ocurría a mí todos los días una y llevo 18 años en el resto de las redes industriales llevo toda la vida en este tipo de actividades ¿vale? lo que tenía muy claro es que funciona en el qué perdón, el pelo lo que tenía que tener claro es que funciona en el qué o sea, ¿por qué no conseguía entenderme muchas veces con la otra persona? yo hice el máster para entender o sea, está claro que no estoy entendiendo con el otro yo tengo mi clara en mi parte y tiene mi peor rastro algo estamos teniendo ¿vale? entonces, yo hice esa parte justo para esa parte para yo entender cómo pensaba a alguien que tiene su vida ¿vale? ahora, que tengo más claro que con que me hay muchas cosas de las que pensaba y que lo tengo más claro os puedo asegurar que es fácil la necesidad además hay compañeras del máster que están ahora todo el día y que... pero que ya pusieron también en el pasado que trabajan ahora conmigo en Mitra y que están haciendo un trabajo excelente les ha costado al principio porque siempre que te acercas la primera vez que entras a una fábrica de coches impresiona bueno, sobre todo cuando se para el ruido es difícil de hacer el medio ¿vale? lo que suena es una manera especial de sonar ¿vale? pero ahora está súper cómoda en el día a día discutiendo proyectos con empresas como Natuji y sin ningún tipo de de pruebas además que eso de mostrar o sea, que hay compañeros vuestros que ya están trabajando en ello casi en ningún problema si puede hacer vale, pues solo una cosa más ¿vale? o sea, hay un tema para los de país ¿vale? para trabajar en todo este tipo de cosas hay una solución para trabajar bastante los que tenemos mucho tiempo en investigación en mejorar las cosas que se hacen en IT incluso en la cátedra ¿vale? de criatura industrial que está aquí en la universidad entonces aquellos que estén interesados en todo este tipo de cosas ahí lo que hacen es investigar en mejoras en cosas que se pueden hacer ¿vale? para este sector mejorando o formando cosas como suricata que sonarán por ejemplo intentando hacer desarrollos que contemplen cuál es la realidad ¿vale? de un sector industrial que hay que proteger y que los productos no hayan que existen en el mercado no se adaptan bien a lo que a lo que se quita hacer ¿vale? pero si alguno tiene interés preguntar por más siempre estamos sabidos nosotros de buscar especialistas en el que hubiera que quieran mojarse con grasa un segundo de instructor más interés en la industria encantados y luego muchas gracias por vuestro tipo gracias aplausos 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 aplausos